¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Con ilusión el embarazo y la vida que se va gestando. Todos sabemos de las dificultades que la cultura actual, el ambiente, están suscitando en contra de la vida humana, aunque parece que fuera todo lo contrario. Por eso la Iglesia, con la voz de Juan Pablo II I, que nos invitó a una gran oración por la vida con su encíclica Evangelium Vitae, y ahora el Papa Benedicto XVI, la Iglesia quiere dar gracias a Dios por el don de la vida. La vida es una forma de valorar la vida humana como un don precioso de Dios, la creación, los animales, las plantas y también el ser humano como culmen de la creación. Dar gracias a Dios por el don de la vida para valorarlo como un don precioso. Y a la vez pedirle al Señor que ha creado la vida, que la sostiene y que la llevará a su plenitud en la vida eterna, nos ayude a los cristianos y a todos los hombres a valorar el don precioso de la vida, a custodiarlo, a cuidarlo en la enfermedad, en la debilidad. Y sobre todo en esta vigilia por la vida naciente recordar a aquellos seres más indefensos que son los no nacidos. También para pedir a Dios que mueva el corazón de los gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la vida, que valoren la familia como el verdadero lugar donde se gesta la vida, donde se cuida, donde se desarrolla el ser humano, donde comienza su vida social, donde aprende a ser persona. En el amor de los padres y de la familia. Convertirse en el amor de los padres, ¿cómo la madre va a tener el derecho de determinar el futuro de su hijo? Si desde el momento mismo de la concepción se está gestando en sus entrañas maternales a alguien, no a algo, no es un amasijo de células, a alguien que desde el principio está como rodeado, como protegido por un ángel de Dios. Estas vigilias, en tantos lugares del mundo, especialmente en nuestras latitudes, tienen también este sentido, que el Señor fortalezca en nosotros el amor a la vida. Que nunca se siente en nuestra conciencia, esa especie como de permisividad que puede llegar hasta la aceptación social de lo que es el supremo Dios. Que en medio de la humanidad, en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestras familias, en medio de nuestra ciudad, podamos ser todos nosotros ángeles que protejan y defiendan la vida humana. La vigilia ha querido ser una súplica humilde al Señor al comenzar el Adviento, para que la Iglesia sea también como una luz para los hombres, proclamando la verdad del Evangelio con humildad. Y también para prestar ayuda a todas las personas que sienten dificultad, especialmente las madres que dudan ante la vida naciente, ante un embarazo a veces no esperado. También para llamar la atención y la responsabilidad de los padres, de los varones, en esta responsabilidad de custodiar y valorar la vida. Queridos hermanos, pidamos al Señor que fortalezca nuestra conciencia en favor de la vida, que nunca se oscurezca la conciencia, queridos hermanos, que siempre seamos garantes de nuestro hermano, de nuestra hermana, que nunca perdamos el asombro por la vida. No se puede tecnificar. La vida siempre es un milagro. La vida humana, la vida humana, que termina siendo consciente, libre, un sujeto que Dios quiere ante él, para una comunión en el amor y en la paz. Siente al Señor ternura por sus fieles. Queridos hermanos, pidamos al Señor por la vida naciente, por las madres, los matrimonios que puedan estar con nosotros. Tentados de hacer esta barbaridad. El profeta Isaías ponderó el amor de Dios justamente comparándolo con el amor de una madre. Si una madre no se olvida del hijo de sus entrañas, yo menos me olvidaré de ti. Este paradigma del amor de la madre hacia su hijo está a veces como a punto de romperse. Y esto sería una quiebra terrible de nuestra cultura. Son tantas peticiones las que afloran a nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestros labios, esta tarde. Que el Señor nos haga defensores de la vida, protectores también de las personas que se encuentren en una situación que no podemos ponderar, pero puede ser muy grave. Don Ricardo nos recordaba en la humilía a veces la situación dramática de la sociedad que ha perdido un poco la conciencia de la vida. Recordando que a veces hemos connaturalizado o hemos hecho ya costumbre el aborto o todos los atentados contra la vida. Pero el Señor y la fuerza del Señor es más fuerte que la muerte y la luz siempre brilla en las tinieblas. Y como dice el Evangelio de San Juan, las tinieblas no la vencieron. Por eso confiamos y decía don Ricardo con un rayo de esperanza que ya van surgiendo lugares y estados que van, diríamos, imponiendo poco a poco esta conciencia de defensa de la vida. Lo comparaba un poco con la liberación de los esclavos como una cosa que parecía algo natural. En otras épocas hoy está prácticamente desaparecida la esclavitud en algunos lugares del mundo, no en todos, pero sí como algo que no aceptamos o no se acepta socialmente. Por eso nos abría a la esperanza de que también algún día el aborto no sea aceptado socialmente y se promueve y se defienda la cultura de la vida defendiendo al ser más inocente. Esta es la labor que hace la Iglesia, que ora y trabaja para que llegue a todos el reino de la vida, que es el reino que Cristo ha querido traer para todos.